Hola Ay, me he quedado a todo lado Me he quedado a todo lado con La madera Otra vez tabla No, marico, esto es una No, 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 no Cuatro partidas consecutivas Robándole la tabla a un jugador ¿Qué me quiere decir el juego? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué mensaje subliminal Me está transmitiendo Activision Con el juego el día de hoy? ¿Se vendrá otro modelo de tabla legendaria? Irán a revivir al que maté Uno de estos dos era un bot Y el otro era El compañero del que maté Igual no sé Capaz ese de ahí Y los demás Ahí está el otro Ya aparece el Está cagado Está cagado Está en la huevo Nada, marico Pero bájate de ahí No jodas Y aquí es cuando el último jugador Sintió el verdadero terror ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Sucumbiré al igual que mis compañeros De manera prematura en la partida? Corro, me escondo Aquí está Apareció el último No, no, no Cuidado No, no, no Cuidado No lo veo ¿Dónde estará? Es transparente Es invisible Es la mujer maravilla con el látigo Marico, pero volteate, güey No, güey, no tampoco así, güey O sea, no se mamó Pero, güey, no O sea Me dio risa los primeros 3 segundos Ya luego no me daba risa Era triste Mira, bot Pero este pareció un bot Este es un jugador A ver A ver Llegó el pavo 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 ¡Ay, Sondrón! ¡No! Dios mío, soy yo de nuevo Perdóname la vida Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Alguien vio ese video? Yo lo vi múltiples veces Ese fue mi video favorito ese año Lo vi en el baño En la cama En el sofá Solo, acompañado Ya, me quitaré mi kilo Pero, que leí He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto ¿Qué? Porque no te lo trapo la puerta What the fuck Chavo, no hagas eso, weón ¿Qué nivel de troleo es ese? ¡Ah! ¡No! ¡Viene por mí! Cuidado ¡Mamá huevo en mi moto! ¡Mamá huevo en mi moto! ¡Ah! No sé quién eres No sé quién eres No sé quién eres Pero voy a encontrar Y voy a matar ¿Dónde está el hijo de tu puta madre? ¿Cómo se murió el cabrón? Esperá, aquí mamá huevo Que ando a recho ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Airdrop incoming! ¡Maldito! Un recog de placa Ok ¡Airdrop has been delivered! ¡Maldito! ¡Qué hija que te había matado! ¡Maldito! ¡No jodas! ¡Puto hombre! ¡Ah! ¿Te gustó mi barricada ahí? ¿Qué tipo de misión imposible? ¡Puto! ¡Joda! ¡Maldito! ¡Puta me mueres! ¡Tú también me mueres! ¡No, sigue la inmortal! ¡Pue! ¡Ya van a traer a revivir a la gente! ¡Tú también! Esta es la parte en la que yo creo que no va a volver por aquí ¿No? ¿Y quién lo decidió? Soy el único ¿Quién es ir? Y me se bajó ahí, ¿no? ¿Y no se ha muerto? Ah, míralo allá El main quiere agarrarlo hasta acá del compañero Pero no puede Mira, estoy aquí Cuidado que te va una... Cuidado ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Que te muevas! ¡Vale! ¡Te estoy avisando, papi! ¡Marico! ¿Viste revivir aquí? ¡Hálame, papi! Este acabo de revivir y me revivió encima ¡Llegó el pavo! En el cogote Y esa palabra ahora no sé de dónde la saqué, marico Esa palabra es la venezolana Ya me acuerdo Ya me olvidó Vea, tenía tiempo que no jugaba un solo versus escuadra con la M13 Del piso Ay, coño Bueno, vamos a ver qué sucede en esta partida Aquí dos Tres Y con mecánico A la verga Ni de vaina me bajo ahí ¡No! ¡Me matan! ¡No! Me salvé Sí, muñeco Sigue creyendo que va a saltar Marico, no sé cómo se ve No me mató Dios es grande Dios me quiere en esta partida Dios dijo Yo te protegeré, manquito Marico, hay un puto mecánico O sea, hay una escuadra Con mecánico Y ando jugando con armas del piso Déjame ver si puedo agarrar aquí Algo más power que una M13 El tema es que con la M13 no puedo matar a la gente de lejos Déjame agarrar la La vieja confiable Oye, no creo que la gane Yo creo que ya se me acabó la suerte Vamos a ver Lo que me da más miedo De la escuadra de queda Es el mecánico Pues ese mecánico me agarra Y me revientan Entre los tres O entre dos Sí, ahí arriba No, 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 no la ganeo Están clavados los tres allá arriba No me buscan Eso quiere decir que son buenos Cuando las escuadras Se quedan así Así clavadas En buena posición Y no se separan A buscar al último Eso quiere decir que es una buena escuadra No se andan Regalando por ahí Lo cual Me complica Enormemente la cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a robarle la altura Menos mal que agarre la M4 Ahí viene con su mecánico Que el mecánico me agarra Está detrás de la piedra De poco a poquito Te voy matando Venga Nos vemos en YouTube Dentro de un rato Voy a comer Que me duele el estómago Del hambre Los quiero muchísimo Y recuerden pulverizar El botón de like De mi video De esta noche 21 bajas Solo versus escuadra Un besito para todos Chau 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 chau